Música Música ¡A la gente la vacía se me coja! ¡Mámele, me gusta, me pregunto! ¡Ay, la verdad, yo! ¡No me pongo a llorar! ¡Y la persona con la morda! ¡Y la persona con la morda! ¡Y la persona con la morda! ¡Y con la última y con la morda! ¡Y la persona con la morda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la verdad, yo! ¡Salo! ¡A la calle de Macielo de No! ¡Salo suelta por el gol! ¡Ánimo! ¡A la calle de Macielo de No! ¡Ay, la verdad, yo! ¡No me pongo a llorar! ¡Y la persona con la morda! 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 ¡Máñame, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuanto menos de este ancho, y por eso se ha ido mejor Más que la vuelvo a venir, a ver a un amor que es mejor Más que la vuelvo a venir, a ver a un amor que es mejor Más que la vuelvo a venir, a ver a un amor que es mejor Más que la vuelvo a venir, a ver a un amor que es mejor Más que la vuelvo a venir, a ver a un amor que es mejor Más que la vuelvo a venir, a ver a un amor que es mejor Más que la vuelvo a venir, a ver a un amor que es mejor Más que la vuelvo a venir, a ver a un amor que es mejor Más que la vuelvo a venir, a ver a un amor que es mejor